Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos casi a mediados de julio, pero no remite la actividad política. La situación de Cataluña continúa enquistada, el nuevo gobierno de Pedro Sánchez sigue ajustando su organigrama y el PP busca nuevo líder en unas primarias que se les están haciendo muy largas. En diez días el Partido Popular celebra su Congreso Extraordinario Nacional donde los más de 3.000 compromisarios elegirán al sustituto de Mariano Rajoy. Estos son los argumentos que vamos a analizar con el presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Se le están haciendo muy largas estas primarias? Bueno, tal vez demasiado, ¿no? Es posible porque, bueno, es un proceso que ya se empezó en las primarias regionales hace algo más de un año, luego tuvimos las primarias en las nueve provincias de Castilla y León. Y ahora lo que hacemos es culminar ese proceso, aunque por circunstancias distintas. La dimisión del que había sido en los últimos tiempos presidente nacional del partido, como saben todos, pues provocó varias precandidaturas y ahora mismo pasan dos personas a la parte final en el Congreso del partido que se celebrará este fin de semana que viene. No, el siguiente. Dos personas, dice, un diputado de Ávila con raíces palentinas, una vallesoletana con raíces sorianas. Vamos, gane quien gane, va a ganar el PP de Castilla y León. Mire, yo he dicho siempre, y lo quiero insistir ahora, es momento de, lo dije cuando dimitió Mariano Rajoy, cuando convocamos el Congreso y todavía no se sabía quién eran los candidatos. Cuando ya había seis candidaturas y antes de las votaciones dije que tenía que haber una única candidatura, para mí, desde luego, sería fundamental que hubiera una única candidatura con fuerza, de unidad, de consenso, que integrara todas las sensibilidades y ahí, si hay dos castellanos y leoneses, pues todavía mejor que mejor. No me diga que no tiene ningún preferido. Siempre, aunque haya que elegir entre mamá y papá, pues siempre uno por cariño... Mire, yo tengo que ser neutral porque soy miembro de la comisión organizadora. Tengo claro mi voto, voy a participar, lo hice hace unos días, voy a hacerlo, ejerceré mi derecho al voto en el Congreso del Partido Popular. Pero sí lo que puedo poner de manifiesto es que quien aspire a presidir el Congreso del Partido Popular tiene que optar por dos elementos fundamentales. Yo creo que es algo imprescindible. En primer lugar, considerar que todo lo que se ha realizado hasta ahora es fundamental, es parte de nuestra herencia, es parte de algo esencial y, desde luego, lo que tenemos que hacer es sentirnos orgullosos de lo recibido. Yo lo he hecho cuando he recibido el testigo de Juan Vicente Herrera y quien aspire cualquiera de los dos debe sentirse orgulloso del legado de Mariano Rajoy, del gobierno de Mariano Rajoy. Durante siete años, todos los afiliados del Partido Popular, hombres y mujeres, interventores y apoderados, personas de cargos públicos, hemos defendido la labor del Partido Popular de España. La gestión en la política económica que ha sido complicada, no hemos dejado a nadie que haya pasado dificultades atrás, hemos hecho una política social comprometida en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos. Y, en segundo lugar, considero que es algo imprescindible desde nuestros valores, los que tenemos todos, la defensa de la unidad de España, la defensa de las víctimas del terrorismo. Esos son valores de todos. Nadie se los debe apropiar, nadie puede apropiárselos. Pues bien, hay que hacer una búsqueda del centro político. Todos los presidentes nacionales del Partido Popular han buscado siempre el centro. Han buscado siempre, desde nuestros principios y valores, ese centro como la gran masa social, como la gran mayoría de la sociedad de España. Algunos de esos presidentes nacionales del partido no consiguieron el objetivo, pero lo buscaron. Y los dos últimos presidentes, también cada uno en su estilo y su manera, buscaron el centro, el centro sociológico, la mayoría de la sociedad, tener una capacidad de integración. Y ahí, desde luego, creo que quien apueste por ese camino es, desde luego, quien se va a llevar el gato al agua y quien va a conseguir no solo la presidencia del partido, sino quien, nos tiene que ayudar a quienes aspiramos a conseguir el gobierno regional o municipal, y desde luego, también, ganar lo antes posible el gobierno de España. ¿Qué le ha parecido que algún miembro de su partido, en este caso, por ejemplo, de aquí de Castilla y León, la número 3 de su partido y presidenta de las Cortes, sí se haya posicionado, por ejemplo, por una de las candidatas en el proceso anterior de estas primarias? Bueno, cada uno, ha sido un número muy reducido, muy limitado de personas, los que se han pronunciado, cada uno, su estilo, forma, modo y manera, lo ha hecho, lo importante en ese momento era la voz de las personas que formaban parte del censo en Castilla y León, que eran 6.600 personas las que tuvieron la oportunidad de ejercer el derecho al voto, lo hicieron con libertad, en un ejercicio de transparencia, en un ejercicio de democracia interna, y desde luego, lo hicieron también, dando una mayoría en Castilla y León, importante a Soraya Sáez de Santa María, en segundo lugar a Pablo Casado, y en tercer lugar ya a María Dolores de Cospedal, y en cuarto lugar a otro paisano también, José Ramón García, que ha hecho una labor importante en estas semanas. Yo lo que tengo que poner de manifiesto es que ahora toca volver a plantear, a decidirse, y desde luego, yo sigo diciendo lo mismo, creo que quien tiene que explicar su proyecto son los candidatos, quien tiene que votar son los compromisarios del Partido Popular, que son de Castilla y León, son en torno a 350 aproximadamente. Bueno, Soraya Sáez de Santa María y Pablo Casado, Pablo Casado y Soraya Sáez de Santa María, solo puede quedar uno, o no, son muchas las voces, como acabamos de escuchar, que piden una única candidatura para no romper el Partido Popular en dos. Solo podían quedar dos, y los inscritos se decantaron por Soraya Sáez de Santa María y Pablo Casado en un proceso inédito a nivel nacional en el Partido Popular. La exvicepresidenta se impuso a sus rivales con 21.512 votos, casi el 37%, en una victoria con un margen muy escaso, de apenas 1.558 papeletas sobre el que es su adversario en la segunda vuelta, Pablo Casado. Esos resultados a nivel nacional han tenido su reflejo en Castilla y León, donde 2.859 inscritos optaron por Sáenz de Santa María, 2.049 por Casado y 566 por María Dolores de Cospedal. Con ese escrutinio, Sáenz de Santa María ha intentado hacer valer su condición de lista más votada. Un esfuerzo de integración y de unidad. Y yo lo que quiero es que Pablo Casado y yo misma se lo ofrezcamos juntos a los afiliados. Pero Casado la rechaza y pide a Cospedal que se sume a su candidatura. Yo considero que ha tenido un muy buen resultado de muchas personas que confían en una forma de hacer política que se parece mucho a la mía. Será trascendental para ambos sumar a los compromisarios de María Dolores de Cospedal. A diferencia de otros territorios, el PP de Castilla y León no se ha posicionado abiertamente por ninguno de los dos. Es bueno para el Partido Popular una candidatura única, de unidad, de consenso, que respete a quien gane, que respete a quien no ha ganado. Con ese bagaje han comenzado la carrera a dos intentando convencer a los casi 3.200 compromisarios que votan en la segunda vuelta. Con especial interés en atraer a los de las candidaturas que se han quedado por el camino. Yo no creo que la renovación dependa exclusivamente de la edad. La renovación depende de las ideas. Yo no me he presentado ni para un cargo ni para hacer lo mismo con los mismos. Intentan convencer con la duda aún de si habrá un debate entre ambos. ¿Está sufriendo el Partido Popular con estas primarias, lo que es el partido en sí? O por decirlo de alguna manera, ¿se está beneficiando también los partidos, el resto de los partidos de esta situación? También pasa con otras primarias de otros partidos. Bueno, vamos a ver. Yo creo que un proceso de esta naturaleza es ya irreversible en el presente y en el futuro. Todos los partidos políticos tenemos que afrontar un proceso de esta naturaleza. Cuando hay un único candidato, como lo que yo he reclamado antes, durante y después, se dice que son congresos a la búlgara, intentando ridiculizar o menospreciar la legitimidad de quien gana por unanimidad o con el respaldo mayoritario de los miembros del Partido Popular. Cuando hay varios candidatos, es que si estamos sufriendo, es que si el partido está dividido... Mire, yo estoy absolutamente convencido que gane quien gane el Partido Popular de España, y desde luego desde el Partido Popular de Castilla y León vamos a estar con el que gane todos a una. Y en ese sentido no va a haber lugar a dudas. ¿Cree que le va a integrar, que gane quien gane, va a integrar al resto de las partes? Es una de las cosas que usted pedía, que aunque haya un ganador que haya... Yo he pedido, y en la medida de mis responsabilidades como presidente regional del Partido Popular de Castilla y León, quien gane tiene que hacer un esfuerzo para integrar a quien no gane. Y yo creo que a mí me hubiera gustado que se respetara quien salió victoriosa en la primera vuelta. No ha podido ser así. Pues bien, no pasa nada. Tiene la legitimidad Pablo Casado de optar su candidatura al Congreso, con total normalidad hay que asumirlo. Y desde luego, quien salga vencedor, quien salga triunfador, tiene que hacer un esfuerzo para integrar a quienes no han estado con ellos. No va a pasar nada, porque si gane el segundo el Congreso, y con todas estas cosas que se están diciendo, siempre el PP ha preferido que gobierne la lista más votada, etcétera, etcétera, que se va a aceptar. Bueno, sí, es verdad que podríamos poner aquí muchos nombres de mujeres y de hombres del Partido Popular en Castilla y León, que han ganado sus elecciones municipales y que no han podido gobernar. Y claro, todos hemos apostado siempre porque gobernada ahí está más votada. Es verdad que hay unas reglas del juego que permiten esa situación, pero en cualquier caso, lo que tiene que hacer quien gane, es desde luego hacer un esfuerzo de integrar no solo a las personas que acompañan en la lista a quien no salga elegido, sino a quienes también han optado por otras opciones que no pasaron el corte. Por cerrar ya esta parte, ¿es un ejemplo el Partido Popular de Castilla y León a la hora de cerrar heridas y después de unas primarias en las que parece que el partido ha vuelto a la unidad, es decir, después de estar dividido en dos, porque había dos candidatos? Bueno, el que hubiera dos candidatos no quiere decir que esté dividido en dos. Eso quiere decir que había dos opciones, que había dos personas que optaron, pero le puedo garantizar en estos momentos que el Partido Popular de Castilla y León, el partido en cada una de las nueve provincias, está perfectamente unido. No se están... es que ya se lo he dicho, lo he dicho hasta la saciedad. Antonio Silván y yo, Antonio era el otro candidato, somos ahora más amigos que antes de vivir el proceso de las primarias. Hemos tenido muchas conversaciones, coincidimos en muchos aspectos, en muchas cuestiones. Yo, por tanto, creo que ese ejemplo del Partido Popular de Castilla y León es perfectamente esgrimible, lo podemos exhibir ante el Partido Popular de España. Vamos con usted. En abril se cumplió un año de la elección de Alfonso Fernández Mañueco como presidente del PP de Castilla y León. Muchos kilómetros y muchas reuniones preparando el partido para las elecciones de 2019, tanto las municipales como las autonómicas. Pero la moción de censura y el giro de los acontecimientos han cambiado el paso del Partido Popular de Castilla y León. Respaldado con fuerza por los suyos, Alfonso Fernández Mañueco se convertía en presidente del Partido Popular de Castilla y León. Comencemos esta nueva etapa fuertes, unidos. En este año ha recorrido toda la comunidad para reunirse con los suyos. Buenos días. Y en no pocas ocasiones se ha enfrentado a esta pregunta sobre el gobierno Herrera. A usted le gustaría también que estuviese hasta el final del mandato. Por supuesto. Pero aún así han surgido discrepancias, por ejemplo, en educación y sobre las vacaciones escolares de Semana Santa. Se hará coincidir las vacaciones escolares con el periodo festivo. Y especialmente en sanidad, tras hablar de un posible desorden en el sistema, aunque después matizaba el mensaje. No nos conformamos, somos ambiciosos, queremos seguir mejorando la sanidad. En medio de todo, las dudas sobre la bicefalia Herrera-Mañueco. Creo que este es un tema que hay que zanjarlo. Y juntos, hace apenas un mes, lo zanjaban definitivamente. Todo un bagaje que hace de Alfonso Fernández Mañueco una figura de referencia. Da vértigo suceder a Herrera. Pero además, en este año y algo más de tres meses, ha visto también cómo una moción de censura del PSOE desalojaba su partido de la Moncloa. Nos han tumbado, pero nos volveremos a levantar. Con la mirada puesta en el gobierno de Pedro Sánchez, el frenazo a la reforma de la financiación autonómica y las consecuencias que para Castilla y León podrían tener posibles concesiones a Cataluña, Fernández Mañueco vive un periodo intenso, pero quizás menos que el que llega ahora con unas elecciones municipales y autonómicas a la vuelta de la esquina. La llegada de Pedro Sánchez a Moncloa le ha obligado a usted a hacer borrón y cuenta nueva de lo que tenía pensado como presidente del Partido Popular de Castilla y León. Bueno, hay una situación nueva. Gobernaba Mariano Rajoy, gobernaba el Partido Popular, ahora gobierna el Partido Socialista, gobierna Pedro Sánchez, han cambiado las prioridades en el gobierno de España. Desde luego Castilla y León y las personas de Castilla y León estaban muy presentes en las prioridades del gobierno de España con Mariano Rajoy y con el Partido Popular. Ahora desconocemos todavía cuál es la agenda verdadera. Hay claramente una agenda oculta, que la vamos conociendo poco a poco, donde se ha desplazado la importancia de los problemas y de las personas. Estaremos muy pendientes. Nos genera incertidumbre e inquietud escuchar determinadas cuestiones, afirmaciones, gestos, símbolos de Pedro Sánchez del gobierno socialista. Otras las podemos ver con mayor tranquilidad, pero desde luego las incertidumbres y las inquietudes están ahí y desde luego quiero ponerlo de manifiesto. Si continúa en la Moncloa, ¿beneficia al Partido Socialista que esté gobernando en Madrid el PSOE de cara a esas elecciones de 2019? Mire, un gobierno del Partido Socialista siempre es sinónimo a mala gestión económica, a parón en las infraestructuras en Castilla y León, al incremento del paro. Es verdad que ahora tienen el viento de cola. Hemos dejado en marcha la economía, toda la sociedad española y prácticamente manteniendo el rumbo va a seguir creciendo. Pero mucho me temo que cuando vengan las dificultades, el Partido Socialista es experto en generar problemas en España, en abrir espitas peligrosas en la política territorial, en el modelo territorial de España y desde luego son incertidumbres. Habrá que estar pendientes a los pasos que va dando el gobierno de España y desde luego estaremos vigilantes. Vamos con algunos de esos asuntos. Vamos a algunos. ¿Cree que los socios parlamentarios que tiene Pedro Sánchez le van a obligar a finalmente afrontar la reforma de la financiación autonómica si finalmente continúa durante toda la legislatura? Algo que preocupa mucho aquí a Castilla y León. Mire, algunos de los socios parlamentarios de Pedro Sánchez no son nada recomendables. Los amigos de los terroristas, los independentistas, los que quieren romper la unidad de España. Estamos hablando de formaciones parlamentarias, desde luego con un contenido altamente preocupante para los intereses de España y para los intereses de las mujeres y de los hombres de Castilla y León. Estamos pendientes a que vayan tomando decisiones. Durante muchos meses, años, el Partido Socialista, igual que la Junta de Castilla y León y el Partido Popular, hemos pedido la reforma del modelo de financiación autonómico. El modelo de financiación autonómico es fundamental para mantener la calidad de los servicios públicos en nuestra comunidad autónoma. Y siempre habíamos defendido desde el Partido Popular la necesidad de un pacto Partido Popular-Partido Socialista en el conjunto de España y también como se había conseguido en la comunidad autónoma de Castilla y León. Y lo que nos encontramos de buenas a primeras es una palabra de Pedro Sánchez diciendo que el modelo de financiación autonómica está parado, que en esta legislatura no hay tiempo suficiente. Y ante esa afirmación, el Partido Socialista de Castilla y León que estaba exigiendo una tras otra, una ocasión tras otra en el Parlamento, en los medios de comunicación, en los actos políticos, la necesidad de hacer la reforma del modelo de financiación autonómica, llega Pedro Sánchez, llega el Partido Socialista de España, dice que no hay posibilidad de reformar el modelo de financiación autonómica y la respuesta del Partido Socialista ha sido el silencio, callarse. Y eso a mí me parece muy preocupante. Vamos con mayor brevedad porque tenemos muchos temas, nos queda poco tiempo. ¿Qué le parece que los pensionistas hayan dejado de protestar en las calles? ¿Le ha sorprendido? Me sorprende. Mire, no sé cuál es la explicación y el motivo. No sé si es que antes se manifestaban exclusivamente por motivos políticos. Yo creo que a las personas mayores hay que darles todo lo que esté en nuestra mano. Hay que hacer, en primer lugar, un reconocimiento de que ellos son los que han construido este país, los que hicieron la transición, los que nos dieron una constitución, la constitución de la concordia, hacer un reconocimiento y devolverle desde las fuerzas políticas y, sobre todo, desde las instituciones donde estamos gobernando, ayuntamientos, diputaciones y la Junta de Castilla y León, un esfuerzo por las personas mayores porque se lo merecen todo. Y, sin duda, un problema fundamental de cara a los próximos años es la reforma de las pensiones. El Partido Popular, todavía en el gobierno de España, dejó pactado en los presupuestos generales del Estado. No lo olvidemos nunca que los presupuestos que se han aprobado son los que pactó el Partido Popular, el gobierno del Partido Popular, que permitía unos incrementos para las pensiones más bajas y, en general, para todos los pensionistas. Y eso es algo importantísimo. ¿Por qué no se siguen manifestando? Pregúntenselo a quienes se manifestaban antes. Esta semana se ha reunido Pedro Sánchez con Quintorra, el presidente de la Generalitat. ¿Usted cree que se ha pactado alguna cosa por el apoyo que recibió de los independentistas en la moción de censura? Una moción de censura tiene dos partes. Censurar al gobierno que estaba y también presentar un programa político, un programa de gobierno paralelo y alternativo. Las únicas ideas que yo recuerdo del debate parlamentario, que duró bastante tiempo, fue voy a mantener los presupuestos generales del Estado, del gobierno, del Partido Popular. Por tanto, ante la ausencia de un proyecto de gobierno alternativo, claramente hay una agenda oculta. No es posible que se pongan de acuerdo fuerzas políticas tan dispares, tan complicadas y tan tóxicas para los intereses generales de España y de las personas de Castilla y León, por casualidad. Hay, desde luego, una agenda oculta que iremos conociendo, estaremos vigilantes y, desde luego, denunciaremos cuando se produzcan cuestiones que sean graves para la unidad de España y para los intereses de las mujeres y los hombres de Castilla y León. ¿Se había ganado algo en materia de minería con la llegada del ministro Álvaro Nadal, el ministro de Industria, algo con respecto también a otro ministro del Partido Popular, Consoria, que no fue precisamente bueno para las cuencas mineras? ¿Cree que se ha dado un paso atrás con la nueva ministra de Industria, de Transición Energética? Mire, esa es una de las medidas que vemos con muchísima preocupación. Claramente quieren anticipar el cierre de las cuencas mineras y de las térmicas, que sepan todos los trabajadores que estamos desde el Partido Popular con ellos a su lado. El gobierno de España estaba trabajando en Europa para defender las cuencas y para defender las térmicas. Pero hay algo mucho más o tan preocupante como el empleo de todas esas personas. Es que si se cierran las térmicas de Castilla y León y de España, se va a incrementar la factura, la suya, la de esta empresa, la de cualquier consumidor o usuario de Castilla y León y de España, no solo a los de la provincia de León, a los de toda España, un 15% de media. Estamos hablando, por tanto, de un problema gravísimo para el bolsillo de todas las personas. El Partido Popular, ¿qué hizo? Poner encima de la mesa una ley para que las empresas no tuvieran en su mano cerrar las térmicas y que se tuviera en cuenta la situación económica de los consumidores y usuarios y del país también. ¿Cree que va a tener una ayuda, una persona que le puede echar una mano, un aliado, Luis Tudanca, el secretario del PSOE de Castilla y León? Él ha dicho que se va a poner de parte de los intereses de Castilla y León en esta materia. Yo lo que oigo es el silencio de Tudanca ante decisiones graves contra Castilla y León y contra la defensa de la unidad de España. Hemos hablado de la financiación autonómica. Dígame usted qué está haciendo el señor Tudanca. Estamos hablando de las térmicas. Dígame usted qué está haciendo en Madrid el señor Tudanca. Que diga alto y claro en las cuencas mineras que ellos están contra y que además van a exigir al gobierno que cambien esa postura que consideramos fundamental. El Partido Popular en eso lo teníamos claro. Habíamos puesto encima de la mesa una proposición de ley y queremos que el Partido Socialista, el señor Tudanca, le diga a los diputados socialistas de Castilla y León que voten a favor de la propuesta del Partido Popular, que eso garantizaría empleos en las cuencas mineras, en las centrales térmicas y garantizaría el bolsillo de todos los consumidores y empresas de Castilla y León y de España. Dice Luis Tudanca que es un momento histórico, que creen que van a recuperar la Junta de Castilla y León, que van a volver a gobernar. Mañana sale una encuesta de la agencia ICAL. Si finalmente se diesen los números para que pudiesen gobernar su mando Ciudadanos y PSOE, ¿cree que se unirían para quitar al Partido Popular de la Junta de Castilla y León? Yo lo que le puedo decir, eso se lo tendrá que preguntar a ellos, pero yo lo que le puedo decir es que me dirijo a la sociedad de Castilla y León. Para que haya un gobierno del Partido Popular es fundamental votar al Partido Popular, es fundamental que haya un Partido Popular fuerte en nuestra comunidad autónoma. Cualquier otra opción, cualquier otra variable nos puede dar lugar a situaciones de pactos de perdedores y situaciones, desde luego, que hemos visto en otras comunidades de inestabilidad política, que genera inestabilidad económica, etc. Yo estoy absolutamente convencido que cuando pasemos el Congreso Nacional vamos a remontar y desde luego vamos a tener una posición fuerte en la comunidad autónoma de Castilla y León. Un gobierno de Ciudadanos y del Partido Socialista es un riesgo para la comunidad autónoma de Castilla y León. ¿Cuál es su relación con el Partido Naranja? Ya hemos visto en el debate del Estado de la Comunidad que la distancia con el Partido Popular y también en vista de que estamos entrando en un año electoral y que también tienen sus intereses por distanciarse con alguien que ha estado apoyando los presupuestos de los últimos años y la mayoría de las leyes de la legislatura. Decir dos cosas. Primero, el Partido Popular es un valor seguro. Es el partido que genera certidumbre en la sociedad de Castilla y León. Nos conocen, saben cómo somos, cómo trabajamos, gestionamos con eficacia. Tenemos desde luego una conciencia social muy elevada. Y al Partido de Ciudadanos, desde luego, cuanto más crítico y duro es con el Partido Popular, peor le va. Si considera que debe pactar con el Partido Socialista, que lo digan con claridad. Desde luego, en cualquier caso, vuelvo a decir, la mejor manera de que haya un gobierno de centro, de centro-derecha en esta comunidad es votar al Partido Popular, que es quien garantiza, somos un partido ganador y somos un partido de gobierno y somos un partido que garantizamos el crecimiento económico, la creación de empleo, el desarrollo de las infraestructuras, el compromiso con las personas que necesitan y que pasan dificultades. He hablado de las personas mayores, oportunidades también para los jóvenes. Es una política social para las familias que considero que es imprescindible y fundamental. Acaba de nombrar las infraestructuras, por citar una, la A60. El tramo que hay entre Santas Martas y Puente Villarente estaba acabado. El ministro que había de fomento no lo quiso inaugurar, el Partido Popular. Ahora tampoco parece que encuentran fecha el ministro socialista. No es precisamente la que más preocupa de las infraestructuras, pero también es una situación de ralentización de infraestructuras muy importantes para Castilla y León. En Castilla y León hay cuestiones que se repiten. Cada vez que gobierna el Partido Popular, impulsa las infraestructuras de nuestra comunidad, el tren de alta velocidad, autovías. En la planificación de los itinerarios, en la licitación y en la ejecución de las obras, se tarda tiempo. Hemos tenido siete años. En algunos casos es tiempo insuficiente para impulsar algunos proyectos, como por ejemplo la autovía del Duero. Desde luego es un compromiso que consideramos fundamental. Cuando llega el Partido Socialista, retrasa la ejecución de las obras, paraliza la planificación de las siguientes, de las futuras. Para mí, como presidente del Partido Popular, considero un proyecto irrenunciable el convertir la León-Valladolid en una autovía en todos sus tramos. Considero que es algo imprescindible y que espero, desde luego, estaremos muy vigilantes para que no solo el tramo del que usted ha hablado, sino todo el tramo León-Valladolid sea una realidad, una autovía en los próximos años. Una cosa más que a mí me ha preocupado y al menos me ha sorprendido de esta encuesta que ha hecho la agencia ICAL, el mayor problema, según los castellanos y leoneses, según esta encuesta, es la despoblación. No sé si eso lo comparte el presidente del PP de Castilla y León. El mayor reto. Sí, sí, el mayor reto, el mayor desafío. Y desde luego la despoblación está vinculada claramente a la crisis económica. Con mayor crisis económica, mayor despoblación, con mayor recuperación de actividad económica y creación de empleo, es desde luego una recuperación de la población de nuestra comunidad autónoma. ¿Cuándo empezó a caer la población de Castilla y León? Con la crisis económica del gobierno socialista y Zapatero. Nosotros hemos apostado con medidas claras para recuperar la población, especialmente en el mundo rural, que Internet, la banda ancha y la televisión digital llegue a todos los rincones de nuestro territorio. Apostar por la tarifa plana en el mundo rural, no solo los 12 meses, sino pasar a 24 meses para que pueda haber autónomos que creen empleo, empresarios que creen empleo en nuestro mundo rural. Política de viviendas y mejorar el transporte y las infraestructuras que considero fundamentales. Alfonso Fernández Mañueco, presidente del Partido Popular de Castilla y León. Muchísimas gracias y mucha suerte. Muchas gracias. Por cierto, cuando sea nombrado, si es nombrado candidato del PP a las elecciones municipales por el Partido Popular, ¿va a dejar la alcaldía en el momento que sea nombrado? Cuando sea nombrado, hablaremos de esa situación. Muchas gracias y mucha suerte también con el Congreso. Muchas gracias. Les contaremos con puntos y señales todo lo que suceda en ese Congreso extraordinario nacional del Partido Popular. Espacio Abierto también hace un paréntesis, vacaciones, y vuelve ya en el mes de septiembre. Hasta entonces, pasen unas buenas vacaciones y una buena temporada. Gracias. Gracias.